La profesora de matemática no ha venido y nuestra promo se va temprano hoy día. Nuestro promo ha salido temprano y ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A dónde nos vamos, Orejón? Al Play. ¿Qué? ¿Venme al Play? Claro que padre, que padre. Ah, ¿verdad? Mañana el cumple del ojo. No, 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 no.